Les cuento que después de que Eduardo Yáñez cacheteara a un reportero, este joven decide emprender una acción legal. Entendemos, no lo sabemos, pero yo creo que sí ya lo demandó. El actor puede pagar 200 mil dólares e incluso puede pisar la cárcel. Toda esta presión, yo creo, orilló a Yáñez el día de ayer presentarse desde Los Ángeles en el programa El Gordo y la Flaca y explicar su cobardía y su patanería de esta manera.